Michael Jackson, mejor conocido como el rey del pop, murió el 25 de junio de 2009 y ha sido una de las muertes más inesperadas. Y hasta la fecha, después de casi 10 años de su muerte, se dice y se afirma por varios de sus fans que el cantante fingió su muerte. Se dice que Michael Jackson fingió su muerte porque estaba harto que lo acusaran por supuesto abuso sexual infantil. Y hasta la fecha hay un documental llamado Living Neverland, donde supuestamente afirman que el rey del pop era un abusador. Aunque muchas personas, entre ellas sus grandes fans, afirman que no es real y solamente querían colgarse de la fama del rey del pop. No obstante, unos años después de la muerte de Michael, se han publicado nuevas teorías o pistas afirmando de que el rey del pop está vivo. Sin embargo, se ha encontrado una nueva pista de que Michael Jackson está vivo, en su último videoclip oficial publicado en su canal de Michael Jackson. El video del que te hablo es este que estás viendo en pantalla, seguramente ya lo habías visto, pero déjame preguntarte algo. ¿Fuiste capaz de ver a Michael Jackson en el video? Seguramente no, pero no te preocupes, a continuación te pondré la parte del video donde sale Michael Jackson. Seguramente no lo viste, así que te lo pondré más despacio, pero pon mucha atención a la derecha de tu pantalla. Como podrás ver, se alcanza a ver a alguien que por su figura se asemeja mucho al rey del pop. Muchos afirman que es Michael, ya que su apariencia es similar a la del rey del pop. Además, no es casualidad de que alguien se haya filtrado en el video. Y aún más extraño, que ni siquiera lleva un contexto con el video, no lleva máscara, ni siquiera va vestido como los demás, y solo aparece en esa parte del video. Incluso, algo que podría apoyar aún más esta prueba es esto. Como podemos ver, se le trató de ocultar la cara a base de edición, colocándole un flare. Además, su vestimenta es muy similar a la que se le podía ver al rey del pop. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sea Michael Jackson? Déjame tu opinión al respecto, los estaré leyendo. Yo sin más me despido, y nos vemos hasta un próximo video.